Este es el segundo vestido que yo voy a poner para la boda. Siempre tenía ganas de tener un vestido de novia con palabra de honor. Con este vestido yo voy a hacer el primer baile con Dani, pero también con mi padre. Es un raso espectacular, es un raso italiano de seda natural. Se ha pintado y se ha bordado encima del patrón y encima del tejido. Realmente una maravilla. Hemos añadido este boda, es una obra de arte.